Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Desde aquí, desde Cibate, Cundinamarca. Estamos con la familia de Carlos Espinosa, el potrillo de Colombia. Estamos disfrutando de un bello paisaje, un día muy, muy caluroso, muy rico, paseando. Y él tiene la gran oportunidad y la gran satisfacción de pasear con su familia y con su bello perrito. Potrillo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos los televidentes que nos ven a través de estos medios de comunicación. Un saludo bien especial para todas y todos. Aquí muy contentos, de vez en cuando todos trabajan. Todo a veces viene siendo familiar también, hay que sacar tiempo para todo un poco. Compartir con nuestros bebés, nuestros hijos, nuestros retoños. Y que más de una salida a campo tan preciosa, ya sea donde vivamos, donde estemos, en las provincias, regiones, departamentos, ciudades o otros países que nos vean. Así que disfrutar lo más hermoso que es nuestra familia, lo primordial. Darle ese bonito lugar a nuestros hijos, darle ese bonito lugar a la esposita que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. Cuéntame, Potrillo, ¿qué es para ti la familia? La familia es un significado muy grande. Yo creo que uno tiene palabras para describir todo lo hermoso que uno llega a hacer y ser feliz en la vida que es una familia. La verdad que a veces no son ni siquiera las cosas materiales las que hacen felicidad. No, sinceramente la familia, el poder estar con mis hijas, poder compartir con mi esposa, de juzgarlos. Si hay un pancito, comérnoslos con agrado, con amor y si hay una guapanelita, rico, delicioso. Pero si hay más bendiciones, bendito sea Dios, porque de eso se trata la familia. Estar en las buenas y en las malas. ¿Qué mensaje me le das tú a todos aquellos hombres que pierden su familia por tontería? Es muy lindo, ¿verdad? Tener una esposa, tener un esposo, tener esos hijos. Tienes unas hijas maravillosas, muy hermosas. ¿Qué mensaje me le das a estos hombres y a estas mujeres que a veces el orgullo vence más? ¿Es bonito tener orgullo? No, sí. ¿Qué me dices tú al respecto? Pues Martina, a veces cuando uno ve un noviazgo, todo más de bonito. Todo noviazgo al principio es hermoso. Todo es color de rosa, paraíso, pero pues cuando uno ya se va a vivir realmente con una persona es un poco más difícil la comprensión, el diálogo. Hay mucha contravención de que ya dice blanco, uno dice negro y ya pues comienzan las discusiones y todo. Hay que saber dialogar, entenderse y tratar de coger lo positivo que han tenido en esas relaciones y sacarlo, resaltar lo más que se pueda porque esas son las cosas que le dan más fortaleza. Esa llama, es echarle candelita, echarle harto viento a esa llama para que coja fuerza, esa llamita del amor. Y no, pues imagínate Martica, hay que perseverar, hay que perseverar porque esto no es fácil. Y cuando entra el matrimonio es peor porque hay más ataques, hay más peleas, hay más desconfianza. Y no, a veces la gente piensa que casarse es la felicidad. No, no, es un amor, es un sacrificio, una responsabilidad muy grande. Poder sacar sus retoñitos adelante, de verdad que es muy satisfactorio. Y tener una hermosa familia. Esto es de amor, comprensión, dedicación y diálogo. Ahí se llega a sostener un poco el matrimonio. Porque hay un diálogo que tú dices, es verdad, se pierde muchísimo por falta del diálogo, porque no se entendieron, que porque me miró, porque no me miró, que porque me dijo, porque no me dijo, porque tal cosa. A veces terminan peleando su relación hasta por los mismos papás. No, que es que me dijo tal cosa, me dijo tal cosa. Pues no, esto es una familia, esto se une. Yo creo que uno, en una sola carne cuando uno se casa queda uno solo. Tengo entendido. Tengo entendido que tu esposa es un bastón para ti, ha sido un apoyo incondicional durante muchos años, ¿cierto? Claro, Martica, yo creo que es la base de este gran edificio que hemos construido, de metas, de sueños. Es un edificio el cual está lleno de muchas cosas, de muchas cualidades, de mucho sentimiento, de mucho esfuerzo, de dedicación, de perseverancia, porque ella siempre ha dicho, sí, sí podemos, amor, grabemos esto, hagamos esto, movámonos aquí, movámonos allá. Ella ha sido mi financiera económicamente, ella ha estado siempre ahí conmigo. Hemos tenido peleas, discusiones, roces, llorar, pero por eso les digo, el matrimonio no es fácil. Y hemos tenido nuestras dificultades, nuestras diferencias, pero hemos logrado conservarnos y darle un buen ejemplo, más que todo, Martica, a nuestros hijos. Eso es lo que tratamos con ella de hacer ahorita, de que tenemos nuestros hijos, darles un lugar y darles un hogar en el cual los dos, ellos vean que más adelante que sí se puede y no queramos ver a nuestras hijas teniendo una relación y después que se casaron aquí, que se casaron allá. No, no, porque yo en mi pensar, Martica, yo digo que matrimonio es una sola vez. Discúlpeme, yo sé que no les va a gustar, pero una sola vez Dios crea un matrimonio. Y si yo he dado caso que Dios no lo diera el caso, porque tampoco quiero hacerlo, yo me separara, yo no me volvería a casar, Martica, no lo volvería a hacer, porque eso es de Dios y eso se respeta y eso es de respeto. No es que yo déjame a mi esposa ahorita y hoy me caso a las dos semanas y a los tres años me caso otra vez, no. Matrimonio es para toda la vida y Dios lo dijo, matrimonio es para siempre. Si uno decide casarse con esa persona es para siempre, para vivir para siempre y para estar en las buenas y en las malas y es lo que yo trato de dejarles a mis hijas y a mis hijos ese legado, esa enseñanza de que ellas puedan tener sus hogares más adelante y ser felices y no acaben con sus hogares porque hoy en día, que porque me dijo, porque no me dijo, todos se van separando, entonces van consiguiendo más parejas, más parejas. Esa pareja que usted sienta que se enamoró realmente lucha para salir adelante y quedárselas tan viejitos. Tus hijas son muy bonitas. Háblame un poquito de tus hijas, un poquito de tus bebés. Son hermosas tus bebés. Bueno, Martica, aquí tenemos a Julianita, a mi hija Juliana, ya tiene tres añitos, ya vamos con los 15 que no las pelamos. Y es lo más lindo, papá Dios me dio la mayorcita porque aquí no está con nosotros, nuestra otra hija, con mi esposa, se llama Michelle Estefano, es la mayor en este momento que está aquí en Colombia, la que le sigue, Juliana. Michelle está en Estados Unidos. Un saludito a Michelle. Está gozando, está disfrutando, está gozando su juventud, lo más bonito. Eso es lo que nos gusta con mi esposa, que ella salga, disfrute, que conozca. Tiene que gozarse su juventud porque pasa muy rápido y no la vemos, Martica. Aquí tenemos al lado derecho, a verlo a luz de nuestros ojos, la señorita Salomé. Salomé llega a nosotros, es una bendición de Dios, igual que todas nuestras hijas, pero es lo más chiquitijo que tenemos y nos queda en este momento, Martica, ya que puesto que mi esposa y yo, pues ya podemos tener hijos, entonces nos toca cuidar estas hermosas princesas, y aquí a mañana ya, cuando estén adultos, nos den unos retornos de ellas. Pero pues en el momento ya nosotros ya no podemos. Potrillito, ¿es difícil mantener una familia y una vida artística? Sí, mamita, es dedicación, a veces peleamos mucho con mi esposa por el tema del tiempo, entonces yo me dedico mucho, mucho a mi carrera, duro mucho tiempo pegado, porque pues yo mismo muevo mis redes sociales, llevo mucho tiempo en celular, tenemos muchas discusiones con mi esposita, les saco el mal genio, no les dedico tiempo, porque yo también tengo otra empresa, aparte, me compro y me da vehículos, pero es un tema de que ya lo vamos manejando con ella, y que lo vamos tratando, porque ella me ha dicho muchas veces, hemos tenido por lo mismo, pero no hay cosa que no se pueda, Martica, pues de los errores se aprende y estamos acomodándonos, y le he dicho a ella que no es fácil, pero ahí lo llevamos. El amor lo puede todo, el amor lo puede todo. Pero yo lo que trato de hacer, Martica, es que cago porque yo tengo un evento, un concierto, yo me lo llevo, ella lo sabe, yo me cargo a mis hijas, me cargo a mi esposa y la pasamos rico, y paseamos y comemos lo que a ella le gusta, lo que le pasea, ¿Consentida si está? Y pues yo trato de hacerla feliz, lo que esté en mis manos, como que ella dice, ella a veces dice que no le importa lo material ni nada, sino que uno esté ahí, que uno esté con ella ahí en los momentos que más lo necesita, que la escuche, ella necesita un consejero también, una amiga, más que una pareja, necesita una persona que esté con ella, Martica. Así es, así es. Bueno, mi potrillo, excelente tu familia, Dios te la bendiga por siempre, tu familia es una familia maravillosa, doña Giselle, todo lo que dijo su esposito, cuénteme. Será cierto, mamá. ¿Está cierto? Entre ustedes hay un amor infinito. Yo me como mi freguito. ¿Tiene que estar? Sí. Lo único que es lo más importante de la familia, y para mí lo más importante, y de cómo organizarnos todo el tiempo, para dedicar el tiempo a las niñas, para organizar las cuestiones de la casa, tener también no solo un papá exagero de material, sino también un papá, un apoyo, un consejo, un hombre, sentirse uno como protegido también por un hombre ahí. Excelente, Dios los bendiga. Así es. Doña Giselle, yo la felicito. Tienen una pareja, tiene un esposo muy, muy elegante con usted, la felicito por su familia, la felicito por todo lo bello que Dios le ha dado. Y bueno, aquí compartiendo con todos ustedes un día relajado, un día dinámico. Gracias por esta entrevista. ¿Y cómo dice la canción? Potrillito, mi mejor remedio. Ay, qué bárbaro. ¿Cómo me dice? A ver, a capelita, que usted canta a capela excelente. Tú me estás enloqueciendo, por tu amor estoy muriendo. Eres tú la medicina, tú la vitamina que le hace bien a mi cuerpo. Ahí para todos los tíos y seguidores de la música popular en Colombia, Carlos Espinoza, el Potrillo de Colombia, para que nos sigan ahí pegaditos de las redes sociales, mi canal oficial, ahí encuentran todos los videos, todos los videos para que nos sigan. Cualquier tipo de evento, empresarios, ahí están mis contactos, los dejamos acá, a 314-409-0525 y a Producciones Hispánica Internacional. Un saludo bien especial a esa gran empresa que nos está apoyando en estos momentos, a mi manager, doña Martica, a los señores doctores, empresarios, de los medios de comunicación, ahí a don Johnny Daza también, un saludo especial para él que nos está promoviendo la música de Carlos Espinoza de Potrillo, aquí a nivel nacional e internacional. También les recomiendo que ahí la sede principal de Producciones Hispánica está en Veracruz, México, a quien enviamos un saludo bien especial a toda esa hermosa gente por allá. ¡Excelente! ¡Felicidades, familia! ¡Dios los bendiga! ¡Dios los bendiga! ¡Espinoza Daza! Así es. Desde aquí, desde Cibaté, Cundinamarca. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Jack! ¡Chao, mi amor! Desde Cibaté, un hermoso pueblo de Cundinamarca, fresero, papero. Estamos acá, hermoso. Cibaté, Cundinamarca, para toda Colombia. El Potrillo de Colombia, Carlos Espinoza. Cibaté, Cundinamarca. Toda la gente disfrutando de un día, disfrutando de un día especial. ¿Ustedes que llamas? Toma, mi nieta. ¡Gracias! ¡Chao!